Hey coders, bienvenidos al curso práctico de Express.js, uno de los frameworks de javascript más populares del lado del servidor específicamente hablando, hablamos de un framework de Node.js si te interesa crear alguna aplicación web al estilo de una red social o una tienda virtual o una aplicación que se conecte a un avance de datos o procesos en lógica algo más compleja que del frontend Express es una excelente herramienta para poder crear ese tipo de aplicaciones de hecho cuando hablan de desarrollo de aplicaciones utilizando Node.js la mayor parte del tiempo hablan de un framework y en este caso vamos a hablar de uno de esos frameworks que es Express de hecho es el framework más popular de Node pero en este video voy a enseñarte las bases, voy a enseñarte cómo utilizarlo, cómo instalarlo, los conceptos básicos y vamos a entender un poco más de cómo se pueden crear aplicaciones reales utilizando Node.js al final de este video vas a tener una idea de cómo funciona Express y también te voy a dejar ejemplos prácticos para que puedas entender en código y en proyectos reales cómo utilizarlo así que si te interesa crear tus próximas aplicaciones con JavaScript del lado del backend y quieres entender un poco mejor cómo desarrollar las aplicaciones web que deseas crear pues en este video vamos a entender todo eso, así que vamos a empezar Antes de que te empiece a explicar todos los conceptos de Express primero necesito aclararte algunas cosas o necesito dejar bien en claro algunos temas que necesitas conocer por ejemplo necesitas conocer algunos conceptos básicos del frontend como HTML, CSS y JavaScript si eres un desarrollador web iniciante quizás estos temas ya los conoces si estás empezando por el backend y no sabes estos temas personalmente te recomiendo que los aprendas porque al final el backend y el frontend van muy unidos en ninguna parte es más importante que la otra, al final las dos se complementan así que es bastante importante aunque sea conocer de manera muy básica de qué trata HTML, CSS y JavaScript y entender cómo escribir código muy básico en ellos además no es nada complicado pero lo que sí necesito que conozcas es Node.js Express es un framework de Node específicamente entonces si vamos a utilizar un framework de Node obviamente lo primero que debes conocer es qué es Node.js o los conceptos básicos de Node.js por suerte ya tengo un curso básico de Node.js allí explico desde cero cómo instalarlo qué es Node.js, qué son los módulos, qué son los manejadores de peticiones cómo instalar más módulos y demás y específicamente hablando de Node.js vamos a utilizar su concepto llamado NPM si ya saben lo básico de Node.js de nuevo ya que es requerimiento para ese curso NPM no es más que un manejador de módulos le ayuda a Node.js a poder instalar más y más código de JavaScript y hablando un poco más adelantado de lo que es Express Express no es más que un módulo de NPM así que tiene mucho sentido que necesites conocer muy bien Node.js y NPM así que te voy a dejar el curso básico de Node.js y una vez lo termines puedas empezar con este curso si ya conoces lo básico de Node.js pues puedes empezar a aprender qué es Express muy bien con esto dicho ahora sí vamos a empezar qué es Express específicamente Express es un framework de Node.js o es un framework de JavaScript que nos permite crear aplicaciones web del lado del servidor cuando trabajamos en alguna aplicación web nosotros necesitamos enviar HTML, CSS y JavaScript y eso escribirlos es muy sencillo pero quién se encarga de enviar esos HTML, CSS y JavaScript bueno un servidor el servidor web es el encargado de enviar esos archivos pero nosotros no solamente podemos enviar esos archivos sino que también podemos recibir datos de los usuarios podemos empezar a enviar determinados tipos de archivos pesados como videos, imágenes y demás al final nosotros desde el lado del servidor podemos controlar la lógica que se le va a mostrar al usuario en el frontend y para hacer eso se necesita programar se necesita un lenguaje de programación en otros años se utilizaba bastante lenguajes como PHP como Ruby por ejemplo pero en estos últimos años a partir del año 2010 hacia arriba se empieza a popularizar el concepto de JavaScript del lado del servidor para evitar aprender dos lenguajes distintos y conociendo lo que ya conocemos del frontend poder escribir también el servidor entonces Express es una de estas herramientas que te puede ayudar a escribir una aplicación real utilizando JavaScript puro en este caso vamos a aprender de Express que es una herramienta de terceros es un módulo de terceros eso quiere decir que en lugar de escribir tu código puro del backend utilizando de un solo JavaScript Express es código de JavaScript de otras personas que puedes utilizar para poder crear tu servidor esto parece digamos que estás iniciando algo extraño porque vas a utilizar código de otras personas pero esto es algo común en la industria del desarrollo de software ya que muchas aplicaciones se complementan de módulos de terceros véanse frameworks en el frontend como Angular y Adobe son módulos de terceros también además de todo esto Express te facilita la creación de aplicaciones web cuando creamos una aplicación del servidor utilizando Node vamos a tener que escribir código puro de JavaScript y esto parece una buena idea parece una buena idea tener control o el máximo control posible de una aplicación pero ese control también se transforma en mucho trabajo vas a tener que crear funciones para procesar imágenes para enviar videos, para procesar streams para saber cómo funciona el rutamiento de una aplicación del servidor para enviar archivos estáticos para conectarte a una base de datos todo ese código que te vas a enfocar ya está inventado y Express te lo da es decir que no necesitamos reinventar la rueda otra vez ya que ya tenemos ese código funcional simplemente vamos a empezar a utilizarlo y esa es una de las razones por las cuales Express se convierte en una herramienta productiva y de manera resumida Express adicionalmente no te da todo lo que necesitas en el backend él te da lo que necesitas para crear tu servidor web digamos otros conceptos como cómo conectarte a una base de datos o conceptos como cómo subir imágenes al final Express se complementa de otros módulos de npm que lo hacen bastante bien es decir Express tan solo se encarga de hacer una sola cosa pero la hace bien y luego para hacer otras cosas tú vas a utilizar otros módulos que tan solo se encargan de hacer lo que quieres por ejemplo hay módulos enfocados tan solo a subir imágenes vas a utilizarlos hay módulos enfocados tan solo a conectarse a base de datos vas a utilizarlos también y de esa es la manera en la que se construye una aplicación web utilizando Express adicional a esto Express al final como está construido encima de Node.js sigue los mismos conceptos de Node.js es decir es single treating es decir es una aplicación que corre un solo hilo al final es una aplicación asíncrona o con conceptos de código asíncrono así que vas a utilizar todas las ventajas de Node.js pero escritas de una manera mucho más sencilla para que te enfoques en la creación de tu aplicación esto también te permite compartir código entre el navegador y el servidor en estos últimos años hay un concepto llamado JavaScript Universal o bueno una aplicación universal que primero empezó con el nombre de aplicación isomórfica que simplemente es una aplicación que corre código de JavaScript al frontend y comparte código de JavaScript del backend es decir como estamos utilizando el mismo lenguaje en ambas partes podemos compartir lógica y básicamente ese es el concepto pero al final hay otras partes que deberían entenderse pero gracias a Express y gracias a Frameworks como Express en realidad nos permiten crear ese tipo de aplicaciones también te permite compartir paradigmas recuerda que estamos utilizando el mismo lenguaje de programación si utilizas un paradigma de programación orientado a objetos puedes también utilizarlo en el frontend y el backend ya que al final estamos utilizando el mismo lenguaje y no solamente el mismo paradigma sino que podemos compartir las mismas bibliotecas hay bibliotecas por ejemplo como Lodash que te permiten digamos escribir de manera mucho más sencilla tu código al final esa biblioteca la puedes utilizar tanto en el frontend como en el backend o bibliotecas como Moment.js por ejemplo que te permiten procesar fechas las fechas las puedes procesar tanto en el frontend como en el backend es decir que esos tipos de módulos lo puedes utilizar en ambas partes lo cual viene bastante bien ya que si conoces una biblioteca bastante bien puedes empezar a utilizarla en el backend también adicional a todo esto Express luego también originó un concepto llamado Min y Mer que son stacks stacks o conjuntos de tecnologías que te permiten crear una aplicación web por ejemplo un stack bastante conocido de hace bastantes años era el stack Min te permitía crear una aplicación web utilizando tan solo javascript puro por ejemplo Express del lado del backend MongoDB como base de datos Angular como frontend y obviamente todo el backend corriendo encima de Node.js y como puedes ver todas esas herramientas son herramientas de javascript es decir todas utilizaban javascript lo cual originó un concepto bastante interesante porque antes para desarrollar una aplicación web tenías que aprender sí o sí distintos lenguajes por ejemplo tendrías que aprender php luego MySQL tendrías que aprender luego como correrle a un servidor apache configurar el servidor apache corriendo en un sistema operativo Linux bueno con el stack Min o el stack de javascript en general se originó un concepto que podías desarrollar toda una aplicación web tan solo con un solo lenguaje si estudiabas muy bien javascript podías crear una aplicación en mucho menos tiempo que en estos lenguajes y de hecho también se probó en empresas como Paypal por ejemplo hicieron comparaciones de desarrolladores entre Java y javascript para ver quién desarrollaba en menos tiempo y pasó esto javascript se volvió muy popular y hasta el día de hoy es uno de los lenguajes más populares de hecho gracias a estos conceptos el stack Min es lo mismo solo que en lugar de Angular se utiliza React en el frontend y son dos frameworks y bibliotecas bastante populares actualmente también está el stack de VAS es decir que en lugar de utilizar Angular y React se utiliza VAS pero al final esta idea de poder utilizar javascript en todo lugar se ha popularizado tanto que hoy en día es bastante común ver ese tipo de paradigmas o desarrollos o stacks adicional a todo esto todas estas características que te estoy mencionando forman parte de lo que se considera hoy en día digamos desarrollo web moderno hace mucho tiempo PHP era uno de los lenguajes más populares y uno de los lenguajes que sí o sí tenías que aprender hoy en día hay nuevos lenguajes incluso hasta ya se está hablando de reemplazos de javascript ya se está hablando de lenguajes como RAS por ejemplo entonces la web avanza muy rápido y en este caso estamos aprendiendo Node.js porque en este momento, en el momento que estoy hablando hay muchas empresas que lo están utilizando no solamente para código del backend sino también para el código del frontend entonces viene muy bien conocer cómo funciona todo esto y cuando hablo de código moderno estamos hablando de comunicación en tiempo real utilizando por ejemplo protocolos como WebSockets, WebRTC o digamos estos tipos de servicios de streaming que hoy en día vemos por ejemplo hoy en día estamos viendo películas en Netflix estamos viendo streaming de videojuegos en Twitch o streamings a través de la plataforma de YouTube bueno, todos estos streaming funcionan también bajo el concepto de cómo entregar contenido desde el servidor de manera concurrente o de manera frecuente bueno, al final Express y Node.js entra justo en este mundo de hecho Node.js empezó la creación simplemente porque necesitaba manejar una enorme cantidad concurrente de usuarios gracias a la web moderna hoy en día es bastante típico ver por ejemplo 10.000 usuarios conectados simultáneamente en un sitio web y Node.js trataba de mejorar esto y Express nos permite escribir el código de Node.js de una manera bastante sencilla entonces aquí estamos utilizando un framework que en teoría es bastante productivo y sobre todo nos permite utilizar las ventajas de Node.js de una manera sencilla muy bien, y finalmente con Express puedes crear aplicaciones MVC o aplicaciones de Model View Controller o aplicaciones del modelo vista controlador ya no son las aplicaciones digamos que sea la estándar hay muchos otros paradigmas y muchos otros métodos de desarrollo actualmente pero aún así vale la pena entender cómo funciona para luego pasar en conceptos mucho más modernos así que en este video voy a enseñarte cómo utilizar Express de una manera bastante básica ok, y con esto te he dado una introducción de lo que es Express obviamente he dejado muchas cosas afuera pero es tan solo para darte una idea no te estoy diciendo que Express sea el mejor framework de hecho también he utilizado otros frameworks que me gustan sus modos de desarrollo por ejemplo Happy.js, Adonis o 6.js e incluso hay otros frameworks que están basados en Express pero la ventaja que te da Express si eres iniciante es que es muy sencillo empezar a escribirlo y vas a entender conceptos que son necesarios en cualquier framework del servidor incluso si vienes de otros lenguajes como PHP o Ruby o Python este concepto de cómo crear o utilizar un servidor o utilizar un framework del servidor va a serte muy útil vas a entender muchas cosas así que sí o sí en este caso vamos a aprender Express para entender cómo funciona un servidor típico de Node.js muy bien, entonces ya tenemos la base ahora sí vamos a empezar con la instalación muy bien, en esta parte voy a enseñarte cómo instalar Express pero como te había mencionado al inicio Express es un framework de Node así que necesitamos tener Node.js instalado en este video no voy a enseñarte cómo instalarlo porque uno es muy sencillo hacerlo y sobre todo porque ya deberías tenerlo instalado si ya conoces los conceptos básicos entonces si aún no lo tienes instalado puedes visitar Node.js.org y aquí puedes descargarlo en todo caso si quieres saber cómo funciona ya tengo el curso básico de Node que te lo voy a dejar en la descripción muy bien, si quieres comprobar si tienes Node.js instalado puedes presionar Window más R con la tecla de tu teclado Window más R se va a abrir esta ventana y escribes el comando cmd esto lo que hace es abrir una consola y aquí puedes tipear el siguiente comando node espacio-version y si das un enter esto te debería dar el número de la versión de Node.js que tienes instalado en mi caso tengo esta versión 11.10.0 pero con que tengas una versión de la número 10 hacia arriba va a funcionar muy bien, entonces con esto ya tenemos Node.js instalado y ahí yo lo tengo entonces vamos a poder continuar con Express adicionalmente a Node.js también voy a utilizar un editor de código voy a utilizar Visual Studio Code simplemente porque es un editor que se integra muy bien con proyectos de JavaScript pero si utilizas cualquier otro como Sublime, Text, Bing, Emacs o cualquier otro al final va a funcionar porque recuerda que el editor de código es completamente agnóstico al lenguaje de programación entonces puedes empezar a utilizarlo en mi caso de nuevo voy a utilizar VSCode porque es multiplataforma y es muy sencillo extenderlo ok, entonces este es el editor que voy a utilizar ya lo tengo instalado de hecho por aquí lo tengo VSCode bueno también lo buscas como Visual Studio Code y muy bien ok, entonces con esto ya tengo el editor y finalmente la documentación o la página que te va a ayudar con más información de Express esta es la documentación oficial de Express llamada ExpressIgs.com aquí te explica muy bien los conceptos básicos por ejemplo en este caso yo lo tengo en inglés y te recomiendo que lo sigas en inglés porque esa es la documentación más actualizada también tiene su versión en español simplemente visitando ExpressIgs.com slash es y vas a ver exactamente la misma documentación en español pero como te dice aquí esto puede ser que algunas partes no estén del todo actualizadas así que personalmente yo te recomiendo que lo sigas en inglés ok y aquí vas a ver varias secciones por ejemplo vas a ver una sección llamada iniciar o getting started esta sección la puedes seguir en español creo porque al final es tan solo un tutorial aquí te muestra cómo instalarlo como ves te explica varias cosas pero eso yo también te lo voy a explicar y te explica algunos conceptos básicos como un hola mundo y cosas por el estilo muy bien pero lo importante de esta documentación es esta parte que dice API Reference y esta parte que dice guía en API Reference vas a ver los conceptos más básicos de Express o los conceptos más importantes por ejemplo aquí te explica o bueno aquí ya no te explica sino básicamente te dice qué es lo que es cada parte por ejemplo te dicen los métodos aquí te dice de qué se tratan los enrutadores o los middlewares no te preocupes todo eso te lo voy a explicar tan solo te estoy diciendo que es de aquí donde puedes sacar más información para luego recordar alguna parte o para luego entender mucho mejor ciertas cosas que ya no recuerdas entonces aquí incluso estas cosas al inicio yo tampoco las entendía luego cuando fui aprendiendo el framework ya quedaba mucho más claro porque tan solo me servía de recordatorio ok entonces aquí tienes la API o la documentación de referencia ok entonces vamos a empezar vamos a instalar Express antes de instalar Express y explicarte todos los conceptos importantes de Express voy a comparar utilizando un concepto básico que es un servidor básico de Node es decir voy a crear primero un servidor básico de Node y luego vamos a pasar a un servidor básico de Express para ver las diferencias entonces vamos a crear aquí una carpeta esta carpeta puedes colocarle cualquier nombre en mi caso yo le voy a colocar Express-Course no tiene que tener este nombre de nuevo puedes cambiarlo vamos a arrastrarlo dentro del editor de código en este caso voy a utilizar Visual Studio Code y adentro de Visual Studio Code voy a abrir una terminal o una consola es decir no voy a abrir la consola como lo he hecho hace algunos segundos abriéndolos desde un CMD sino voy a abrirlo aquí adentro del propio editor para hacerlo es muy sencillo simplemente presionas CTRL-CHISP y escribes terminal también hay atajos en este caso te lo estoy enseñando de esta manera porque los atajos cambian si estás en Mac o estás en Linux así que esa es la manera más sencilla de que puedas abrir este terminal ok entonces ya tenemos esta consola abierta esta consola ya está ubicada dentro del proyecto que acabamos de crear entonces simplemente voy a limpiar con clear o CLS también funciona en Windows si estás en Linux o Mac puedes tipear clear ok entonces ya tengo el proyecto ya tengo la consola ubicada dentro del proyecto ¿cómo vamos a empezar con un proyecto de Node? o ¿cómo vamos a empezar con un proyecto de JavaScript del lado del servidor? bueno lo primero que tenemos que crear es un archivo llamado index.js y a partir de aquí nosotros podemos crear un servidor básico utilizando Node.js si sabes lo básico quizás sepas que tenemos que llamar un módulo llamado HTTP este módulo nos ayuda a crear un servidor o digamos a crear un servidor web o un servidor HTTP pero tenemos que llamar su método llamado create server y es aquí donde las cosas se complican por decirlo de alguna manera ya que para crear un servidor nosotros mismos tenemos que manejar toda esa lógica tenemos que quizás crear un arreglo en donde nosotros vamos a definir las rutas que queremos recibir y demás y es aquí donde nosotros vamos a escribir todo eso por ejemplo aquí creamos una función que maneja las peticiones o que maneja la información que viene desde el navegador y nosotros queremos enviar una respuesta por ejemplo voy a enviar una respuesta al navegador diciéndole que el código de estado es 200 y le voy a decir que voy a establecer una cabecera set header para especificarle que tipo de contenido le voy a enviar es decir content type todo esto es código básico de Node.js y lo que le voy a enviar en este caso es un texto text plain es por eso que escribo esta palabra text plain esto está definido en estándares así que tan solo estoy definiendo o estoy siguiendo los tutoriales típicos y luego voy a simplemente responder con hello world ok este es un hola mundo de Node.js pero no está funcionando aún para hacerlo funcionar voy a guardar toda esta función en una constante llamada server y este sería mi servidor entonces voy a decir server escucha en el puerto 3000 y cuando empieces quiero que muestres un mensaje por consola que diga server on port 3000 ok y con eso tengo un servidor de Node.js vamos a ejecutarlo vamos a decir Node ejecuta el archivo index.js y doy un enter y podemos ver que dice server on port 3000 aunque debería decir server no importa al final lo importante es que esté funcionando vamos a ir al navegador vamos a ir a una pestaña 9 y vamos a escribir localhost 2.3000 y muy bien aquí tenemos nuestro hola mundo no parece cosa del otro mundo porque estamos creando una aplicación sencilla pero a medida que vamos creando una aplicación web real supongamos que queremos recibir imágenes supongamos que queremos tener formularios para que el usuario pueda tipear sus datos queremos empezar a subir videos queremos empezar a hacer todas esas cosas se va a ir complicando mucho más la razón es que nosotros mismos vamos a tener que escribir toda esa lógica y es aquí donde entran los frameworks frameworks como express entonces vamos a instalarlo para instalarlo aquí me dice que puedo hacerlo a través de npm y vamos a hacerlo vamos a cancelar la consola por ahora y antes de instalar express voy a enseñarte un concepto bastante típico que es buena práctica cuando desarrollamos una aplicación de node que es empezar a crear un archivo llamado package.json ese archivo describe nuestro proyecto para crearlo vamos a tener que ir a la consola y tipear npm init guión y y recuerda que debe estar ubicado dentro del proyecto es decir debo estar ubicado en express course entonces voy a dar un enter y lo que hace esto es crearme ese archivo llamado package.json ese archivo de nuevo es un archivo que describe mi proyecto es un archivo que digamos da información de mi proyecto por ejemplo el nombre la descripción la versión aquí puedo crear mis propios comandos que dentro de unos minutos te voy a explicar y sobre todo me permite listar que es lo que necesita mi proyecto entonces con esto ya puedo empezar a instalar express puedo decir npm i o npm install express esto de nuevo es simplemente decirle a los administradores de paquete de node voy a instalar un nuevo paquete se llama express y doy un enter al dar un enter lo que hace este comando no es más que instalar express en este proyecto específicamente en este proyecto tan solamente entonces yo luego voy a ver una carpeta o voy a ver una carpeta y unos cuantos archivos nuevos por ejemplo voy a ver una carpeta llamada node modules esta carpeta node modules si yo lo abro vamos a ver una enorme cantidad de módulos todos estos módulos al final sirven para que express funcione en realidad no tenemos que tocar nada de aquí porque estos módulos tan solo nos ayudan a poder asegurarnos de que tenemos express instalado luego tenemos otro archivo también llamado package log.json este archivo sirve para nosotros decirle como va a funcionar internamente los módulos o como va a funcionar la administración de dependencias en realidad lo único que podemos alterar es nuestro código y ese archivo package.json en cuanto al resto no lo vamos a alterar muy bien entonces lo que vamos a hacer es cambiarlo por todo este código por express para hacerlo vamos a tener que importar express y ya no el módulo http ya que express al final utiliza el módulo http voy a escribirlo aquí debajo de hecho para simplemente compararlo luego entonces voy a comentar todo esto de aquí para entenderlo mucho mejor voy a seleccionar todo este código que hemos escrito hace unos segundos y voy a comentarlo para comentarlo puedes presionar control chispe y puedes seleccionar alternar comentario de bloque y le agrego los comentarios muy bien también voy a empezar a requerir express entonces voy a empezar a requerir express y lo voy a guardar en una constante del mismo nombre ¿qué es lo que hace esto? bueno con esto estamos requiriendo un módulo muy similar a lo que hacíamos con http de hecho este módulo de aquí internamente utiliza el módulo http si quieres buscar cómo funciona no es más que ir a la carpeta node modules y buscar aquí está el módulo express de hecho está ordenado alfabéticamente si buscas por aquí vas a ver un index.js que lo único que hace es arrancar express pero te dice en dónde está el código está en la carpeta lift llamado express la carpeta lift el archivo llamado express vamos a buscarlo aquí está y si bajamos aquí está el código con el cual funciona express aquí están sus módulos aquí está el código y recuerda que al final muchos proyectos de javascript son open source entonces podemos ver el código y en express podemos hacerlo de hecho aquí para ver qué es lo que hace internamente podemos ir buscando y buscando todos los módulos que utiliza como puedes ver aquí puedes ver todos los módulos listados al final nosotros lo que vamos a hacer es empezar a utilizarlo simplemente pero entre todos esos módulos vamos a encontrar muchos y muchos más entonces esto es solo para que entiendas que al final express se conforma también de otros módulos incluidos en el módulo http entonces aquí lo que voy a hacer es empezar a utilizarlo voy a decir express y lo voy a ejecutar al ejecutarlo esto me devuelve un objeto un objeto que en realidad es mi servidor y lo voy a abordar en una constante pp esta sintaxis que estás viendo aquí es lo más común en express es lo que vas a ver a cada momento lo que significa es que estás requiriendo el módulo express y lo estás empezando a utilizar y este módulo te devuelve un objeto que vas a almacenar en esta constante este app de aquí es tu servidor entonces aquí vamos a decir simplemente app quiero que escuches o servidor quiero que escuches en el porto 3000 y cuando inicies quiero que me muestres un mensaje por consola que diga server on port 3000 server on port 3000 por ejemplo muy bien con esto ya tenemos un servidor vamos a ejecutarlo exactamente igual como lo habíamos hecho antes node ejecuta el archivo index.js y damos un enter me dice server on port 3000 vamos a ir al navegador vamos a refrescar y en este caso estoy obteniendo un error en realidad no es un error como tal no es un error de que hayamos hecho algo mal sino que hasta ese momento en nuestro proyecto hemos creado un servidor pero no tiene una ruta anteriormente con código puro de node nosotros habíamos creado un servidor pero ese servidor se encargaba de enviar una respuesta en este caso nuestro servidor no lo hace entonces vamos a hacerlo vamos a decirle app cuando recibas un método get a la ruta inicial de mi aplicación quiero hacer algo ¿qué significa esto de aquí? bueno por defecto los navegadores hacen peticiones HTTP cada vez que nosotros visitamos un sitio como por ejemplo en este caso localhost 3000 o expressdjs.com o code.visualstudio.com o cualquier otro sitio web nuestro navegador hace una petición get al servidor y es lo que le estoy diciendo aquí recibe esa petición get a la ruta inicial de mi aplicación cuando visite mi aplicación yo quiero hacer algo y lo que quiero hacer es manejarlo con una función típica de node y lo que voy a hacer es responderle con un mensaje en este caso ya no tengo que tipear todos estos digamos todos estos métodos de aquí y propiedades sino simplemente le digo como respuesta le voy a enviar res.send un mensaje hello world y con esto es más que suficiente ya no tengo que tipear todo esto de aquí recuerda que antes tenía que tipear el estado tenía que decirle qué tipo de contenido le iba a devolver y finalmente el texto aquí simplemente le digo quiero responder el texto y esta función de aquí hace exactamente todo esto y como puedes ver aquí puedes ver un ejemplo muy sencillo de lo que realmente hace Express resume en realidad una enorme cantidad de código tan solo dentro de una función eso es lo que vamos a hacer a cada momento cuando desarrollemos en Express vamos a utilizar funciones que nos permiten evitar la verbosidad entonces vamos a guardarlo vamos a cancelar el servidor ya que hemos cambiado código vamos a volver a ejecutarlo node.index.js cerrar un por 3000 vamos a ir al navegador y refrescamos localhost 3000 y vemos el hello world entonces lo que hemos hecho hasta ahorita es crear un servidor con Express y crear un servidor con un node no parece gran cosa hasta ese momento porque al final parece incluso que tiene la misma línea de código pero hasta ese momento estamos escribiendo un código muy básico tan solo un hello world a medida que vayamos expandiendo el código vas a notar que el código de node es mucho más amplio o mucho más extenso que el código de Express y eso no es algo bueno ya que al final queremos hacer mucho con muy poco código entonces nosotros vamos a utilizar Express porque es una manera un poco más eficiente de escribir código y también es un poco más productivo trabajar con otras personas utilizando un framework entonces vamos a continuar con Express voy a eliminar el código anterior el comentario anterior y vamos a trabajarlo de manera resumida para recordarte esto es lo mismo que lo anterior solamente que estamos utilizando funciones y código de otras personas internamente esto utiliza nodes muy bien entonces lo que vamos a hacer a partir de la siguiente sección es empezar a conocer los conceptos de los middleware funciones archivos estáticos y demás pero con esto ya tienes una idea de cómo iniciar un servidor muy básico con Express ok en esta sección voy a explicarte un concepto llamado enrutamiento o en inglés también lo vas a encontrar con el nombre routing cuando nosotros queremos una aplicación web como lo hemos hecho hace algunos segundos nosotros tenemos esta parte llamada ruta ¿por qué se le llama ruta? bueno cuando vamos al navegador para poder visitar la página inicial hemos tenido que visitar una url esta url para poder llegar a poder mostrarlo por pantalla tenemos que tipear en el navegador por ejemplo localhost 3000 y colocamos un slash para decirle que es la ruta inicial y damos un enter y es lo que vemos vemos un texto hello world bueno lo que estamos creando no es más que una ruta seguir por el usuario es decir cuando el usuario visite esta página le mostramos esto de aquí y este concepto tan sencillo es lo que hace funcionar a muchas aplicaciones web por ejemplo si quiero crear otra ruta que se llame por ejemplo slash about tengo que crear esa ruta en mi servidor entonces vamos a hacerlo vamos a ir aquí y vamos a crear de nuevo app.get cuando me pidan una ruta llamada slash about voy a responder con un texto que diga por ejemplo about vamos a hacer un texto que diga about me y vamos a guardarlo vamos a ir a nuestra consola y vamos a cancelar el servidor que teníamos ejecutando ya que hemos cambiado el código entonces vamos a decir node index.js damos un enter y vamos a ir al navegador nuevamente vamos a decir localhost 3000 ahí está el hello world vamos a ir a localhost 3000 slash about y ahí está el otro código allí está el texto about me muy bien entonces estamos creando múltiples rutas y este concepto lo puedes aplicar cuantas veces quieras es decir puedes crear otra ruta más exactamente igual ya no lo voy a escribir lo voy a copiar y pegar simplemente y digamos que esta ruta se llama por ejemplo no lo sé contact de contacto entonces aquí lo voy a decir form contact formulario de contacto vamos a guardarlo y vamos a reiniciar el servidor vamos a cancelarlo con control c vamos a volver a ejecutarlo con node index.js y vamos a ir al navegador y lo mismo vamos a ir ahora al localhost 3000 funciona localhost 3000 slash about funciona y vamos a ir ahora al localhost 3000 slash contact y ahí está el otro texto es decir que estamos creando múltiples rutas para nuestra aplicación a través del método get ahora antes de continuar voy a decirte que aquí en estos momentos estamos digamos cancelando el servidor y volviendo a ejecutar en estos momentos no parece muy molesto porque estamos aprendiendo tiene mucho sentido pero cuando creemos una aplicación real esto se va a tornar bastante repetitivo entonces nosotros podemos evitar repetir cosas a través de código entonces vamos a utilizar un módulo llamado nodemon vamos a limpiar la consola primero con clear o cls vamos a limpiarlo y vamos a escribir ahora npm i al igual que como habíamos instalado express es decir npm install y luego decíamos express bueno ahora voy a instalar otro módulo llamado nodemon de hecho no es necesario que coloques todo de nuevo npm install sino simplemente npm i y esto es exactamente lo mismo solamente que más abreviado en este caso ya no voy a instalar express ya lo tenemos voy a instalar nodemon de hecho también tiene su propia página vamos a visitarlo vamos a buscar en google nodemon esta es la página oficial de nodemon y vamos a visitarlo y este sería de hecho voy a abrirlo aquí esta sería la página oficial de nodemon y por aquí está el github muy bien ambos son importantes porque al final el github siempre da mucha más información del código y demás por ejemplo aquí me dice cómo instalarlo me dice cómo instalarlo globalmente y en mi caso yo no lo quiero instalar globalmente solo quiero instalarlo para mi proyecto así que voy a instalar este de aquí npm install guión guión save guión dev nodemon es decir que antes de decir npm i nodemon le voy a agregar guión guión save guión dev pero esto de aquí se puede abreviar también este código de aquí se puede abreviar a través de una sola letra con la letra guión d mayúscula entonces esto significa lo mismo guión guión save guión dev y voy a dar un enter finalmente qué es lo que hace nodemon nodemon lo que hace es vigilar mi código de javascript él va a estar pendiente de mi código de javascript cuando yo haga algún cambio dentro de mi código de javascript y guarde nodemon va a reiniciar el servidor por mí de esa manera yo no voy a tener que cancelar la consola volverla a ejecutar nodemon lo hará por mí y eso va a acelerar mucho nuestro trabajo cuando creemos una aplicación real entonces con esto vamos a esperar a que termine de instalarse pero de nuevo si quieres saber más configuraciones y demás puedes visitar su documentación aquí por ejemplo te dice cómo puedes ejecutar determinada aplicación te dice también si puedes crear por ejemplo un archivo de configuración llamado nodemon.json pero aquí está aquí está nodemon.json y puedes establecer la configuración de cómo quieres que se comporte y también incluso lo puedes agregar en tu package.json ok entonces aquí tiene más información ahora cómo se va a instalar este módulo bueno para instalarlo en mi caso me da un error quizás porque está dentro de una consola que no está autorizada y demás al final esto lo puedes volver a instalar si tienes un error igual al mío en windows simplemente vuelve a instalarlo no hay ningún problema npm nodemon-d y la segunda instalación incluso va a ir mucho más rápido porque esto lo guarda desde memoria caché ok entonces qué es lo que va a hacer nodemon en realidad nodemon adicionalmente cuando esté instalado va a aparecer aquí en una sección llamada dev dependencies de hecho esto es algo que no te había explicado cuando instalamos express en nuestro package.json apareció una nueva sección llamada dependencies y ahora que hemos instalado nodemon hay otra sección más llamada dev dependencies estas secciones son importantes ya que dependencies lo que quiere decir es que mi código mi código del servidor depende de una de estas bibliotecas que se listen aquí y dev dependencies lo que significa es que tengo un módulo que me va a ayudar a desarrollar el código es por eso que se llama dependencia de desarrollo tan solo dependo de ella en el desarrollo mientras que las dependencias son módulos que necesito en producción para que funcione sí o sí mi aplicación entonces tengo ambas partes muy bien entonces ya tengo nodemon instalado como lo puedes ver aquí ya puedo empezar a utilizarlo para hacerlo simplemente vamos a ir en la consola y vamos a decir npmx bueno npx y luego vamos a decir nodemon y luego vamos a darle al archivo que queremos que ejecute index.js esto es lo mismo que decir node index.js solo que en este caso le voy a decir que lo ejecute con nodemon y le estoy diciendo el comando npx ya que al final nodemon no está instalado en todo mi sistema entonces este comando no se reconocería es por eso que lo estoy instalando o lo estoy ejecutando con npx vamos a dar un enter si no entiendes todo eso tan solo sigue mis pasos y ya luego cuando investigues un poco más vas a entenderlo mejor entonces con este comando de aquí npx nodemon index.js lo que estoy haciendo es ejecutar mi servidor pero observa que no solamente veo el server un port 3000 sino que aparecen unos colores con textos y demás estos son colores de nodemon y lo que me dice es que puedo empezar a reiniciar mi servidor en cualquier momento y que él va a estar vigilando mi código en este caso me dice que ha empezado el archivo node index.js vamos a probarlo supongamos que ya no quiero que mi servidor esté en el puerto 3000 sino en el puerto 5000 y aquí le digo 0x5000 vamos a guardarlo y observa automáticamente cuando guardo cuando presiono control s nodemon reinicia el servidor por mi yo no he tenido que cancelar la console y volverlo a ejecutar sino simplemente cuando presiono control s o guardo él se reinicia automáticamente de hecho vamos a probar con algo distinto vamos a crear otra ruta vamos a crear otra ruta más de prueba esta ruta se va a llamar test y lo que me va a responder es simplemente con un h1 con una etiqueta h1 de html con el texto test vamos a guardarlo como se reinicia automáticamente como lo ves vamos a minimizar un poco y vamos a ir al navegador vamos a ir al localhost3000 slash test y esto me debería dar bueno en este caso en la consola de windows se traba a veces simplemente de dar un enter o vuelvo a visitar todo esto localhost3000 slash test eso debería funcionar por alguna razón no funciona respondo cnh1 test que extraño vamos a presionar control c aquí vamos a volver a reiniciarlo por alguna razón no funciona vamos a darle nuevamente npx no demon index.js vamos a visitar test oh claro si he cambiado el puerto he cambiado el puerto al 4000 no solamente había creado la ruta sino que había cambiado el puerto al 4000 si me acuerdo si al 5000 entonces vamos a ir al localhost5000 y ahí ya está ok entonces con esto ya tenemos finalmente nuestro módulo que reinicia el servidor por nosotros muy bien entonces lo que vamos a hacer ahora es empezar a ver que otro tipo de rutas podemos recibir en este caso nosotros por defecto en el navegador tenemos rutas con métodos get es decir el navegador por defecto pide cosas es por eso que el método en realidad nosotros lo asociamos con ese nombre de pedir cosas con el método get entonces hay otro tipo de métodos también en http por ejemplo hay métodos post, put y delete si quieres saber mucho más pues tienes a google puedes colocar http methods y por aquí tendremos por ejemplo aquí está la documentación de mozilla developer network y aquí puedes ver otros métodos por defecto aquí está el método get pero hay métodos como get como post put y delete los más utilizados cuando hablamos de una aplicación es get post put delete y otro por aquí llamado patch que en realidad los más utilizados son esos pero también esos otros métodos dependiendo de tu aplicación puedes llegar a utilizarlos qué significan estos métodos estos métodos hacen que tu navegador pueda pedir determinados recursos al servidor y gracias a estos métodos especificarles qué es lo que quieres hacer con esos recursos si yo pido por ejemplo a través del método get desde el navegador es como decirle que el navegador está tratando de pedirle algo al servidor para mostrar si yo le pido o le envío una petición post le estoy diciendo que el navegador le está enviando datos desde el navegador al servidor para que los almacene si yo le envío un método put lo que le estoy haciendo o el mensaje que le estoy dando desde el navegador es que yo le estoy enviando datos para que actualice determinado dato en el servidor y también el método delete como su nombre le indica si yo le hago esta petición desde el navegador es como decirle al servidor que quiero que elimine determinado dato entonces como puedes ver estos métodos son muy descriptivos y es por eso que los utilizamos de hecho hay un principio llamado res que básicamente habla de cómo seguir o cómo escribir estos métodos en una aplicación real pero en este caso tan solo ten la idea de que estos métodos nos ayudan a interactuar con determinados datos del servidor y cómo lo utilizamos bueno también express nos da funciones por ejemplo aquí tenemos la función get pero también tenemos la función post para recibir el método post es decir cuando el navegador me quiere enviar un dato tenemos la petición put cuando el navegador me quiere actualizar un dato y la petición delete cuando el navegador quiere eliminar un dato entonces con esto ya tenemos los cuatro métodos más típicos también te había mencionado de otro patch pero patch es muy similar a put así que en este caso tan solo voy a mencionar a put ok entonces con esto ya tenemos nuestros cuatro métodos pero para ver cómo funcionan necesitamos probarlos entonces aquí voy a crear estas cuatro rutas por ejemplo cuando me envío una petición get voy a decirle aquí petición get le voy a enviar un texto que diga petición get de respuesta o voy a decirle petición get recibida vamos a decirle aquí también cuando me envían por ejemplo el slash about a través del método post le voy a decir petición post o en inglés también post request recibido no es necesario que lo coloques en inglés puedes colocarlo en español sin ningún problema aquí también voy a colocar el texto put request o update request si quieres llamarlo petición de actualización recibida y aquí también voy a para probarlo de hecho también puedes colocar este h1 vamos a colocar delete request recibido ok entonces con esto ya tengo mis cuatro rutas puedo guardarlo hasta reinicio automáticamente y cómo puedo probarlo bueno vamos a probar primero este de aquí app.get a la ruta inicial vamos a ir al navegador y decimos localhost 5000 y muy bien me dice petición get recibida vamos a ir a la ruta about slash about damos un enter y me dice no se puede obtener la ruta about me dice error la razón es que esta ruta slash about funciona con el método post no funciona con el método get y como te había comentado los navegadores por defecto envían peticiones get entonces cómo podemos probarlo bueno podríamos probarlo de varias formas creando un formulario de html y enviándose petición o a través de algún código de javascript pero en este caso vamos a hacerlo mucho más sencillo y vamos a utilizar un programa muy típico para testear ese tipo de rutas llamado postman de hecho vamos a buscarlo aquí postman postman es un programa que te permite testear tus rutas del servidor de hecho es bastante utilizado para crear res apis si no sabes que son las res apis no te preocupes te lo voy a mencionar dentro de unos minutos más tarde al menos por ahora vamos a descargar este programa de hecho para hacerlo es muy sencillo simplemente aquí tiene un botón que dice get started das un clic y aquí te da distintas instaladores para tu sistema dependiendo si estás en windows, linux o mac es multiplataforma incluso este código de aquí o bueno este programa de aquí está desarrollado con javascript pero para descargarlo simplemente ven este botón que dice download y da un clic en la versión que quieres de 64 o de 32 en mi caso no te voy a mostrar cómo instalarlo porque es muy sencillo simplemente lo descarga y le das doble clic y eso sería todo muy bien entonces vamos a en este caso a probar cómo tengo el programa voy a buscar postman vamos a darle un enter y voy a esperar que abra de nuevo esto está disponible tanto en mac y en linux adicionalmente esto antes funcionaba en una en una extensión de chrome es decir puedes buscar por ejemplo postman chrome extension y aquí está la extensión de postman antes era una extensión pero luego como añadieron más y más cosas al final lo que han hecho es crear su propia aplicación de escritorio y ya no te recomiendan mejor dicho que ya no utilices la extensión sino el programa muy bien este es el programa que está abriendo es muy sencillo utilizarlo aunque para ser honesto tiene demasiadas opciones que un iniciante puede llegar a confundir entonces yo te voy a mostrar cómo utilizarlo desde cero vas a ver una pantalla como esta cuando lo instales aquí tengo datos de prueba voy a limpiar todo para que lo veas tal cual cuando lo instales vamos a darle aquí y muy bien esto es lo que vas a ver cuando tú instales el programa esta pantalla sin ningún dato todo limpio para que sirve esta pantalla o para que sirve este programa este programa de nuevo te sirve para poder testear tus rutas vamos a testear nuestra ruta principal por ejemplo voy a decir quiero que visites http dos puntos slash slash localhost nuestro nuestro sitio web localhost 2.5 mil y le voy a decir que visite la ruta inicial el slash damos un enviar y vamos a ver aquí tenemos la típica petición o la típica respuesta que nos da el navegador es decir el servidor en realidad es decir si nosotros buscamos esto en el navegador me da esta respuesta petición get recibida si hago esta petición get a esta ruta de mi servidor me sigue dando la misma respuesta porque es la misma petición es una petición get pero ahora yo tengo este drop down que me permite hacer peticiones post put y delete vamos a probar con esta petición post y le voy a decir voy a hacer una petición post a mi ruta llamada slash about voy a decir petición post slash about voy a dar un enviar y me dice post request recibida petición request recibida vamos a ir aquí vamos a pedir ahora una petición put a esta ruta llamada slash contact vamos a enviarlo y me dice update request recibida petición de actualización recibida y finalmente la petición delete a slash test vamos a decirle slash test a través del método delete enviamos y me dice delete request recibida incluso me da con el h1 ok entonces con esto ya tenemos nuestras cuatro peticiones típicas del servidor esto quizás no lo entiendas ahora porque no sabes para qué sirve pero de manera resumida para darte una idea las peticiones get al final sirven para devolver cosas las peticiones pueden sirven para recibir determinado dato y guardar alguna base de datos o procesarlo y luego devolverle algo una respuesta a la aplicación que me ha enviado los datos la petición put me sirve para tomar los datos que me da el frontend es decir el frontend cuando haga esta petición me va a enviar datos para yo poder actualizarlos quizás en una base de datos o también aplicar determinada lógica y luego devolver algo al navegador lo mismo con el delete cuando el navegador me envía una petición delete yo voy a tomar o tomar la petición que me está dando y eliminar un dato dentro del servidor y luego le devuelvo una respuesta y es así como funciona la mayor cantidad de servidores ahora para entenderlo un poco mejor vamos a poner un ejemplo sumamente sencillo supongamos que yo a través de la petición get quiero devolver un usuario entonces me va cuando me pidan a través de la ruta slash user yo quiero devolver un usuario quiero devolver un usuario por ejemplo llamado vamos a colocar aquí Cameron y vamos a guardarlo entonces si yo pido esta petición vamos a ir al navegador localhost5000 slash user podemos ver el texto pero por defecto un usuario no está conformado tan solo por un nombre tiene un username un apellido y todo eso entonces en este caso nosotros podemos especificar que ya no queremos enviar tan solo un texto entonces ya no utilizaríamos este método sense sino podríamos utilizar incluso otros métodos como json por ejemplo este método json lo que hace es especificar que vamos a devolverle un objeto de javascript y aquí le voy a dar ese objeto de javascript entonces ese objeto puede tener cualquier propiedad recuerda que un objeto de javascript está conformado por pares clave valor entonces puede tener un par por ejemplo llamado username y su valor de este usuario llamado Cameron y también podría tener un last name su apellido que sea how por ejemplo entonces aquí tengo un usuario vamos a guardarlo se reinicia el servidor vamos a ir al navegador localhost5000 user y ahora vemos un objeto de javascript al final esto parece un texto y de hecho por pantalla esto es como un texto pero lo que le estamos enviando desde el servidor es un json y de hecho si vamos en postman y hacemos la misma petición localhost5000 user get y enviamos observa que me devuelve un objeto aquí si lo veo formateado ya que postman si puede leer ese tipo de objetos y muy bien con esto estamos devolviendo o le estamos bueno no devolviendo sino pidiendo desde una aplicación cliente es decir como podría ser un navegador le estoy pidiendo un usuario el servidor me responde con los datos y así acaba la transacción aquí lo mismo esta aplicación que simula ser un navegador o una aplicación cualquiera envía una petición al servidor el servidor responde y allí acaba la comunicación por así decirlo pero también nosotros podemos hacer otro tipo de peticiones por ejemplo podríamos enviar también peticiones post para entender cómo funcionan las peticiones post vamos a hacer algo muy similar vamos a decirle que yo voy a querer enviar un nuevo usuario muy bien entonces vamos a hacer una petición post a slash user entonces recuerda que aunque ambos tengan el mismo nombre es decir aquí tengo slash user slash user ambos no van a tener conflictos ya que están funcionando con distintos métodos HTTP entonces aquí en post user yo quiero enviar un dato por ejemplo voy a decirle aquí que a través de esta ruta voy a enviarle algo voy a decir enviar y me dice no se puede obtener la ruta post para user bueno no se puede obtener porque no la he guardado vamos a guardarlo ahora si ya se ha guardado esto de aquí vamos a volver a enviarlo y me dice post request recibido pero lo que quiero hacer es recibir determinados datos que me envíe la aplicación en postman nosotros podemos enviarle datos al servidor simplemente yendo aquí donde dice headers y vamos a ir aquí donde dice keys y vamos a añadir una propiedad llamada content type esto es para decirle esta aplicación quiere enviarte un dato de tipo vamos a decirle a ti de tipo application slash json esto en otras palabras es como decirle la aplicación cliente que esto que simula un navegador o una aplicación móvil quiere enviarte al localhost 5000 slash user a través del método post un json y aquí en esta pestaña que dice body nosotros vamos a especificar a través de este botón que dice row el json aquí vamos a escribir el json que queremos enviarle por ejemplo vamos a colocarle no lo sé vamos a colocarle también un username este usuario se va a llamar joe y su last name es vamos a colocar aquí macmillan entonces ese es su apellido y su username vamos a enviarlo enviamos y me dice post request recibido pero en el servidor yo no veo nada como puedes ver yo no veo nada solo veo este típico respuesta que doy como puedo ver los datos que me está enviando el cliente bueno muy sencillo cuando un formulario o una aplicación cliente me envía un dato un json yo puedo verlo a través de un objeto de javascript un objeto que express me provee voy a escribir aquí un console.log que diga request.body este request.body es el objeto que te estoy mencionando es el objeto que básicamente recibe los datos que me está enviando la aplicación del frontend entonces esos son los datos de postman vamos a verlo vamos a ir en postman vamos a darle a enviar y como respuesta vamos a ver este mensaje que dice post request recibido y por consola del servidor voy a ver un indefinido porque veo este indefinido y no veo en realidad este objeto que le estoy enviando al servidor la razón es que express hasta este momento no puede entender los objetos json entonces tenemos que agregar una línea de código para que pueda hacerlo esta línea de código está muy relacionada con un concepto llamado middleware pero no te preocupes luego te lo voy a explicar dentro de unos minutos por ahora tan solo sigue los pasos de esta línea de código tienes que agregarlo antes de todas las rutas llamada express.json esta línea de código que estás viendo aquí es simplemente para decirle a express que ahora pueda entender los formatos json o los objetos de javascript cuando una aplicación cliente se lo envíe entonces vamos a guardarlo y vamos a volver a enviar enviamos veo la respuesta que me ha dado el servidor pero por el servidor ahora veo ese objeto que me está enviando postman observa que este request by de aquí es este objeto de aquí y aquí yo puedo usar lo que sea con estos datos con el username y con el last name podría extraerlos podría cambiarlos podría guardarlos en una base de datos o cualquier otra cosa entonces nosotros somos libres de hacer cualquier cosa con estos datos pero lo importante es entender que hemos recibido ese dato que me ha enviado postman no solamente puedo recibir este objeto sino que también puedo recibir un dato a través de un parámetro a través de un parámetro de una url por ejemplo supongamos que adicionar al localhost 3000 slash user yo quiero colocar un slash y quiero colocar el id del usuario que quiero agregar por ejemplo yo quiero agregar un usuario con un id 456 y lo envío si yo envío esto esto me va a dar un error no se puede obtener esa ruta es típico porque esta ruta no existe no existe la ruta slash user es decir no existe la ruta slash user slash 456 tendría que crearla si yo quiero crear esa ruta tendría que copiar este código y demás pero nosotros podemos generar rutas dinámicas simplemente colocando un dos puntos y lo que queremos recibir por ejemplo aquí voy a colocar el nombre de una variable supongamos que yo quiero aquí recibir el id de un usuario coloco id dos puntos id y para ver este dato voy a colocar aquí otro console.log otro console.log y ya no voy a recibirlo a través de request.body porque request.body recibía un objeto json el dato que una aplicación cliente me quiere dar a guardar para yo ver este dato que estoy colocando al lado voy a colocar un request.parents voy a guardarlo y vamos a volver a enviar todo localhost.me slash user slash 456 con los mismos datos y demás vamos a enviarlo me dice post request recibida petición request recibida y vamos a ver ahora por consola que tengo dos datos tengo el dato del usuario que quiero agregar y tengo el id es decir que ya tengo ambos datos entonces ya puedo empezar a guardar un usuario nuevo con este id y ya puedo colocar los datos del usuario este request.body que ves aquí se le conoce con el nombre de cuerpo de la petición es por eso que es el español request.body en español significa cuerpo de la petición y este parámetro de aquí se le conoce exactamente con ese mismo nombre parámetro de la petición un request.params al final cada uno tiene su función por ejemplo el request.body te permite tomar la información que el cliente o la aplicación de navegador te está enviando y el request.params te da mucha más información de determinado recurso por ejemplo lo que hemos hecho aquí es simplemente decirle quiero que el usuario nuevo tenga estos datos y el id sea el número 456 entonces de esta manera estamos especificando lo que queremos y este concepto de request.body y request.params también lo podemos aplicar a cualquier otra ruta que queramos incluso con otros métodos vamos a hacerlo incluso con el método put y delete vamos a empezar con el método delete que es el más sencillo yo creo y supongamos que nosotros queremos especificar desde el navegador que queremos eliminar el usuario 456 bueno aquí le digo vamos a soportar el usuario con el id y no tiene que tener dos puntos id puede ser dos puntos cualquier cosa user id vamos a escribirlo bien user id o user id de esta manera o usuario es decir puedes especificar cualquier nombre que tu gustes aquí esto es como una especie de variable lo importante es que vaya después de un dos puntos ya que el dos puntos lo que quiere decir es que vamos a aceptar un parámetro entonces aquí voy a decir user id de esta manera para hacerlo diferente y entonces aquí tan solo voy a enviar una respuesta voy a decirle por ejemplo le voy a decir aquí a través de las tildes de javascript usuario y aquí voy a concatenarlo con el id es decir desde request.params de hecho observa que el request.params es un objeto si yo quiero acceder a esta propiedad simplemente le digo desde el objeto .id entonces aquí yo quiero acceder al user id le digo desde request.params quiero acceder al user id entonces aquí lo que le estoy diciendo es el usuario tal el usuario 123 el usuario 1 o el usuario con el id que me envíes ha sido eliminado deleted muy bien vamos a probarlo vamos a guardarlo y vamos a hacer la petición recuerda que es una petición delete a user y un número vamos a hacerlo una petición delete a user y un número un número por ejemplo el usuario quiero eliminar el usuario 345 envío bajo y me dice usuario 345 eliminado así de sencillo hemos quedado una ruta delete vamos a hacerlo ahora con el put vamos a ahora tomar en el put nosotros cuando hacemos una petición put le damos dos cosas un parámetro aquí por ejemplo id recuerda que esto puede ser cualquier cosa y aquí también recibimos un body un request body o un cuerpo de petición ya que cuando queremos actualizar algo tenemos que saber que usuario queremos actualizar y los datos que necesitamos reemplazar entonces necesitamos ambas cosas request parents y request body y una vez tenga esos datos bueno puedo enviarle una respuesta al cliente le podría decir por ejemplo user lo mismo que antes vamos a decirle user request.parents .id actualizado updated vamos a guardarlo y vamos a probarlo vamos a decirle por ejemplo put al localhost 5000 es la user 345 envío y lo que le he enviado bueno en este caso me da un error me dice ah claro aquí le he colocado put contact vamos a cambiarlo por user vamos a guardarlo vamos a reinviar todo esto envío y bajo y me dice usuario 345 actualizado updated y en la consola veo los datos que quiero actualizar supuestamente muy bien y así funcionan las rutas sé que esto si nunca has desarrollado una aplicación del web backend esto no tiene mucha idea para ti pero te voy a dejar al final ejemplos prácticos en donde creamos desde cero una aplicación utilizando esos conceptos aquí tan solo te los estoy explicando adicionalmente a todo esto ya para finalizar esta parte tenemos otra ruta llamada app.all vamos a escribirlo vamos a ir antes de todas estas rutas app.all app.all all no es un método http all es una función de express que lo que hace es que para cualquier ruta que nosotros queremos por ejemplo la ruta user nosotros podemos hacer algo antes de que lleguen a esas rutas te lo voy a explicar vamos a escribir aquí para todas las rutas user yo quiero hacer algo quiero por ejemplo colocar una función y esa función lo único que hará es mostrar por consola por ejemplo por aquí pasó voy a decirle por aquí pasó y vamos a decirle una respuesta bueno vamos a ejecutar aquí una respuesta que diga por ejemplo terminado o vamos a decirle finish vamos a guardar y vamos a ver que significa toda esta ruta nueva supongamos que yo quiero vamos al navegador yo quiero visitar localhost 5000 en la user para obtener este típico objeto vamos a dar un enter y me dice finish ya no me está mostrando esa ruta ¿por qué pasa esto? bueno porque para llegar a esa ruta primero ha pasado por esta ya que al final app.all lo que hace es crear una ruta que para todas las rutas llamadas user van a tener que pasar primero por aquí entonces lo que yo he hecho es que cuando pase por la ruta user yo proceso algo y le digo por consola por aquí pasó aquí se ejecuta este console.log y luego respondo al navegador y con esto acaba ya no continúa con la siguiente ruta si yo quiero que continúe voy a colocar aquí luego de res otra propiedad llamada next otro parámetro llamado next y en lugar de finalizar simplemente le voy a decir next y lo ejecuto con esto lo que le estoy diciendo es lo siguiente cuando visiten una ruta user coloque un mensaje por consola y continúa con lo siguiente ¿qué sigue? bueno otra ruta user ya que al final no he acabado con esa ruta vamos a probarlo vamos a ir a localhost.ms.mdl slash user vamos a dar un enter y me muestra el objeto como puedes ver pero ahora si voy al servidor observa que aquí está ese por aquí pasó es decir cuando yo he visitado user ha llegado aquí ha mostrado el mensaje por consola ha continuado ya ha llegado aquí y ha devuelto la típica respuesta ya programada ahora por ejemplo visitemos otra ruta slash post por ejemplo vamos a ir en este caso a postman vamos a enviar una ruta post al user 3.4.5 enviamos me dice post request recibido y si vamos aquí a nuestra consola del servidor me dice por aquí pasó como puedes ver también ha pasado por esta ruta es decir para cualquier ruta slash user de hecho voy a volver atrás para cualquier ruta slash user va a tener que pasar por esa ruta de aquí y ese es un digamos otro concepto que está relacionado y con esto hemos finalizado la ruta yo sé que esta ha sido la parte más larga del video pero es porque es una parte bastante importante del servidor gracias a esto nosotros vamos a poder crear más rutas vamos a poder crear rutas de perfil para usuarios productos y demás gracias a este concepto es como se funcionan en si las aplicaciones web si quieres conocer mucho más de las rutas puedes visitar la documentación te voy a de hecho voy a mostrártelo aquí aquí hay una sección llamada basic routing y aquí está lo que te he explicado app el método el nombre de la ruta y la función es decir lo que hemos creado hasta ahora app.get post put y delete solamente que yo te lo he tratado de explicar un poco más en detalle pero también tienes aquí otra sección llamada guía que dice por aquí routing routing por aquí debe estar aquí está routing esta es otra guía que también te especifica de una manera un poco más detallada cómo funcionan los enrutadores por ejemplo cómo crear un enrutador para una ruta about que también lo hemos hecho ya en esta sección aunque también podrías utilizar expresiones regulares pero con esto al menos ya tienes una idea ya esto sería un concepto intermedio por así decirlo luego también está la API reference aquí en 4.x y aquí vamos a bajar donde dice request y vamos a ver ah claro en application en application vamos a ver una sección que dice methods y aquí están todos los métodos que puedes utilizar como puedes ver app.all que ya te he enseñado qué es lo que hace app.delete ahí también hay otras configuraciones lo importante es utilizar app.all delete get por aquí está post put y vamos a buscar creo que ya nos falta uno aquí está patch ok entonces con esto ya tienes una idea de cómo funcionan las rutas en express a partir de aquí ya puedes investigar un poco más o crear aplicaciones reales que te lo voy a dejar al final muy bien en la siguiente sección te voy a enseñar qué son los middleware ya que hasta este momento nosotros hemos especificado un código aquí arriba que es lo que aún no entendemos muy bien en esta sección voy a enseñarte un concepto bastante interesante de express llamado middleware es un concepto que de hecho ya lo hemos escrito porque al momento que estábamos escribiendo o aprendiendo las rutas nosotros escribimos este código de aquí para que nuestra aplicación pueda entender los formatos json qué es lo que hacía esta función esa función lo que hacía era recibir el objeto request body y procesarlo para poder convertirlo en json y una vez lo convertía en json continuaba con el resto y llegaba a su ruta final esto es lo que hacía este código pero obviamente suena bastante complicado así que prefiero explicártelo con un ejemplo mucho más simple vamos a crear aquí una función esta función se va a llamar logger se va a llamar logger porque lo que va a hacer o su trabajo va a ser registrar las peticiones que lleguen a mi servidor muy bien entonces voy a mostrar por consola vamos a escribir request recibida vamos a escribir por aquí petición recibida y una vez recibimos la petición queremos continuar con el resto de rutas entonces vamos a utilizar aquí tres datos dentro de nuestro middleware dentro de esta función vamos a escribir un request un response y un next eso te puede sonar familiar ya que cuando creamos una ruta observa que podríamos crear con un request un response y un next es decir que un middleware no es más que un manejador de petición que nosotros podemos ejecutar antes de que lleguen a su ruta original por ejemplo aquí lo que yo estoy tratando de hacer es que antes de que lleguen a cualquier ruta poder ejecutar esta función y que me muestre el mensaje por consola y una vez muestra el mensaje por consola finalmente llega a su ruta final pero para que llegue vamos a ejecutar next es decir si lo examinas un poco esto es muy similar al app.all que te he enseñado en la sección anterior solo que el app.all funcionaba para una ruta específica en este caso funcionaba para las rutas user el middleware no el middleware funciona para cualquier ruta que creemos de hecho vamos a aquí vamos a colocarlo esta función o vamos a ejecutarla debajo de este express.json app.use logger y esto es otra parte importante de los middleware todos los middleware se ejecutan utilizando este app.use de hecho no es necesario que lo coloquemos en una función por separado yo aquí podría haber creado la función request.response.inex y podría haber escrito aquí la lógica exactamente esta misma lógica de aquí aquí adentro pero utilizando solo el nombre de la función se ve mucho más ordenado ya que al final como puedes ver tan solo llama un nombre y esto de aquí está relacionado con esta función y de hecho de esta manera es como se extiende el código del servidor entonces para entender de que se trata todo esto vamos a hacer una prueba vamos a ir al navegador vamos a ir a localhost 5000 user slash user y damos un enter y vemos la típica respuesta el usuario que habíamos creado el objeto json pero si vemos por la consola vemos un nuevo mensaje que dice request recibida y luego me dice por aquí pasó ya que al final ha llegado a la ruta user vamos a comentar de hecho esto de aquí para que no te confundas vamos a comentar esta ruta y vamos a guardarla muy bien vamos a probarlo otra vez localhost 5000 slash user damos un enter y muy bien ahora lo que vemos es simplemente este logger de aquí petición recibida y luego continuado con el usuario y ha respondido al navegador con el dato que he especificado es decir las funciones o los middleware que tenemos aquí funcionan para procesar datos antes de que lleguen a las rutas supongamos que quieres autenticar un usuario bueno un usuario si no tiene su contraseña o no tiene una sesión abierta no puede acceder a una ruta entonces tendríamos que crear un middleware para que valide eso antes de que llegue a una ruta de hecho en este caso voy a crear un middleware que tan solo muestre la dirección de internet desde el usuario que está pidiendo es decir creo que muestra la dirección que el usuario está pidiendo por ejemplo si coloca http localhost el 2.5 mil last user quiero ver esta dirección por el servidor para hacerlo es muy sencillo simplemente vamos a quitar esto de aquí y vamos a decir esto route voy a utilizar los tildes de javascript voy a decir route ruta recibida y voy a colocar la ruta que he recibido aquí para ver el protocolo por el cual me está enviando es decir para ver si me ha enviado otra vez el protocolo http o https voy a decir request.protocol recuerda que y esto es código o concepto básico de node que request es la información del navegador entonces yo le digo desde la información del navegador quiero el protocolo por el cual el usuario me está enviando la petición luego coloco un dos puntos slash slash para que esto parezca la petición y luego lo voy a concatenar con el request.gethost el request.gethost es simplemente para decirle a que digamos a que servidor está pidiendo en este caso me va a devolver localhost entonces hasta este momento esto se transforma en http dos puntos slash slash localhost y bueno localhost 2.5000 y luego quiero ver la ruta del usuario que ruta me está pidiendo para ver la ruta que me está dando es request.original url muy bien vamos a guardarlo y con esto ya tengo mi manera de ver que es lo que me está pidiendo el usuario vamos a guardarlo vamos a ir al servidor vamos a ir localhost 5000 slash user damos un enter y veo este mensaje muy bien nada ha cambiado pero si voy al servidor me dice ruta recibida y me da la dirección que el usuario ha pedido vamos a probar otra cosa localhost 5000 vamos a pedir cualquier cosa damos un enter y me dice no se puede obtener esa ruta pero el servidor también lo ha procesado observa que ha pasado por este middleware como puedes ver no importa si pido una ruta conocida o desconocida al final este middleware se va a ejecutar ya que antes de pasar por cualquier ruta que haya creado primero ha tenido que pasar por este middleware de aquí y es lo que hacía el express.json el express.json también es otro middleware antes de que llegue cualquier ruta el transformaba cualquier dato a un punto json si era necesario para que yo pueda entenderlo en la consola y es por eso que nosotros ejecutamos los middleware antes de las rutas y este es un concepto importante antes de que creas cualquier ruta si quieres procesar algo y quieres crear un middleware ese middleware debe ir antes de las rutas para que funcione muy bien y con esto tienes una introducción ahora no todos los middleware lo tienes que crear tú mismo de hecho hay un middleware que hace esta función de aquí de loggear lo que recibo vamos a buscarlo se llama morgan vamos a buscar morgan npm morgan npm y aquí está este módulo si bajamos o entramos a su sitio web me va a dar una descripción me dice http request logger middleware for node 10 esto te da a entender que es una función que se va a ejecutar antes de las rutas entonces vamos a instalarlo para instalarlo aquí te da como hacerlo o bueno si no te lo das ya sabes que el nombre es morgan entonces simplemente le das npm install morgan vamos a hacerlo vamos a cancelar el servidor vamos a cancelar con control c y vamos a decir npm morgan y damos un enter esto lo que hará es igual que como lo que pasó con express como lo que pasó con nodemon lo va a instalar dentro de nuestro proyecto así que vamos a requerirlo vamos a ir aquí arriba voy a decir requiero morgan y cuando lo requiera voy a guardarlo en una constante llamada morgan muy bien y con esto ya tengo el módulo como lo ejecuto bueno como cualquier otro middleware supongamos que ya no quiero utilizar mi propio middleware lo quito entonces ya no tengo esa función logger pero voy a utilizar mi middleware llamado morgan y muy bien con esto va a funcionar pero morgan me da algunas configuraciones si bajo aquí me dice para que funcione morgan tienes que darle una configuración así que voy a tener que ejecutarlo ok y tengo que darle un texto tengo que darle un texto que puede ser por ejemplo tiny y aquí me da el formato vamos a bajar por aquí vamos a bajar por aquí vamos a aceptar las cookies y demás vamos a buscar el format también podemos buscarlo directamente format 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 vamos a bajar esto es lo típico de las documentaciones siempre tenemos que estar buscando en toda la documentación lo que queremos muy bien vamos a buscar esto de aquí combine it si encontramos esto encontramos el resto ok aquí están los formatos predefinidos podemos utilizar un formato llamado combine it que te da básicamente un string como este command def short o tiny si nosotros incluso damos un control y un espacio en visual studio code podemos ver esas opciones el comando más típico es def que es para mostrarte un formato muy similar a lo que nosotros habíamos hecho es decir desde que petición ha hecho el usuario y demás vamos a probarlo vamos a guardarlo y hemos creado o bueno no hemos creado sino hemos importado un middleware que es creado por otra persona vamos a ejecutarlo vamos a decir ahora desde nuestra consola npx nodemon index.js damos un enter y muy bien vemos el run por 3000 vamos a ir al navegador y vamos a ir a localhost 5000 al inicio y damos un enter y si ejecutamos nuestro código vamos a ver ahora que por pantalla vemos un get a la ruta inicial y un 404 ¿por qué ha pasado esto? porque yo no tengo una ruta llamada slash tengo rutas slash user slash user y algo pero no tengo una ruta slash entonces a la ruta inicial han hecho una petición y mi servidor ha respondido con un código 404 de que no existe el recurso la respuesta ha tomado 53 milisegundos y el peso de la respuesta ha sido 139 bytes como ves tan solo con una sola línea de código me da mucha información pero nosotros si queremos ver un código válido vamos a visitar esta ruta slash user para ver que nos devuelve vamos a ir allí localhost 5000 slash user vemos el objeto de javascript y ahora por consola vemos esto han hecho una petición get a la ruta slash user la respuesta fue 304 y la petición ha tomado 8 milisegundos aproximadamente y la respuesta no ha tenido un peso ya que al final ha sido un json no ha sido un texto muy bien entonces con esto estamos obteniendo más información pero podemos hacer otras peticiones también por ejemplo aquí tenemos una petición post enviamos y lo mismo han hecho una petición post slash user 345 la respuesta fue 200 10 milisegundos 21 bytes ha pesado la respuesta muy bien y de esta manera tenemos un logger un middleware un middleware que lo que hace es loggear o mostrar por consola las peticiones que van llegando y de esta manera funcionan los middleware es decir antes de llegar a la ruta nosotros procesamos algo obviamente hay mucho más middleware para autenticación hay middleware para cambiar datos hay middleware para subir imágenes y demás pero todo eso depende de la aplicación que quieras desarrollar en esta sección voy a enseñarte otro middleware este middleware es bastante importante porque se encarga de poder enviar archivos al frontend archivos como html css y javascript esos archivos se llaman archivos estáticos porque no cambian una vez los hemos creado lo único que se encarga el servidor es de devolverlos vamos a ir aquí al final de todas nuestras rutas y vamos a escribir el middleware la razón de que estoy escribiendo el middleware casi al final es porque en este caso va a tener que pasar por todas las rutas pero te lo voy a explicar mejor dentro de unos minutos así que por ahora tan solo vamos a escribirlo recuerda que los middlewares van dentro de un app.use y dentro del app.use vamos a decirle que desde express voy a utilizar un middleware llamado static este middleware a diferencia de los otros que hemos utilizado viene dentro de express por ejemplo el middleware morgan tuvimos que instalarlo o cuando creamos nuestro middleware logger también tuvimos que crearlo bueno el middleware express.json y el middleware express.static obviamente vienen desde express entonces no tenemos que instalarlo ya vienen instalados con el framework entonces aquí en static vamos a dar el nombre de una carpeta vamos a crear aquí una carpeta llamada public no tiene que tener ese nombre de hecho puedes colocarle cualquier otro nombre pero en mi caso le voy a colocar public porque es bastante común colocarle ese nombre y aquí le voy a dar a static el nombre de la carpeta vamos a guardarlo y por ahora no vamos a ver ningún cambio pero vamos a crear un archivo nuevo dentro de public llamado index.html y este index.html vamos a crear aquí una estructura básica de html5 con un título que diga express course express curso de express y en el body vamos a decir h1 express app es decir vamos a crear un título vamos a guardarlo y vamos a ir al localhost 5000 y vamos a dar un enter y observa apenas entramos al localhost 5000 vemos express course express app la razón de ver esto es porque cada vez que visitamos una ruta si ha pasado por todas estas rutas al final va a llegar a esta a esa ruta de aquí y lo que va a hacer es simplemente pintar el archivo index.html y si nosotros visitamos por ejemplo cualquier otra ruta nos sigue devolviendo el error es decir tan solo cuando visitamos la ruta inicial al final el trata de validar todas estas rutas pero no llega a ninguna ya que al final nosotros no hemos pedido la ruta user entonces una vez llega a todas estas rutas pasa por todas las rutas user y no coincide con ninguna llega a esta ruta llamada bueno en esta ruta que al final que es un middleware que procesa todas las peticiones y devuelve un index.html entonces es lo que vemos aquí vemos el html en realidad esto sirve simplemente para poder enviar archivos típicos como css y javascript de hecho este index.html lo podemos enlazar con otro archivo de css vamos a crear aquí un archivo llamado dentro de una carpeta vamos a crear un archivo llamado main.css por ejemplo entonces tengo una carpeta dentro de la carpeta css tengo un archivo llamado main.css vamos a crear un body con un background por ejemplo grade vamos a guardarlo y un color blanco color white guardamos y si quiero enlazarlo simplemente le digo aquí a través de la etiqueta link quiero que dentro de la carpeta css utilices el archivo main.css y eso sería todo vamos a guardarlo vamos a ir en nuestra aplicación refrescamos y automáticamente vemos los cambios como puedes ver también para el javascript supongamos que dentro de pablo voy a crear un nuevo una carpeta llamada js dentro de js voy a crear un archivo llamado app.js y supongamos que este app.js se encarga de cambiar el h1 bueno voy a colocarle este h1 por ejemplo un id que diga title entonces con el javascript voy a decir desde el documento seleccione el elemento por id llamado title y cambia su inner html es decir su contenido interno colócale por ejemplo cambiado con javascript o javascript vamos a colocar javascript y express vamos a guardarlo y para enlazarlo vamos a tener que ir en el index.html y debajo de todo vamos a escribir un script y en el src voy a decir dentro de la carpeta js toma el archivo app.js y eso sería todo vamos a guardarlo vamos a ir a la aplicación refrescamos y me dice javascript y express es decir que al inicio carga con el título pero luego lo cambio con javascript de hecho eso también lo podría colocar dentro de un timer para que se ejecute luego de un tiempo por ejemplo lo corto y escribo aquí setTimeout y voy a colocar aquí una función que lo que hace es ejecutar esto pero luego de 3 segundos por ejemplo vamos a guardarlo vamos a refrescar y por ejemplo empieza con el título express app pasa 3 segundos y cambia como puedes ver es decir que al final estamos simplemente digamos colocando archivos típicos del frontend css javascript y html muy bien entonces con esto a través de un simple middleware estamos especificando los archivos estáticos en otras palabras cuando tengas una aplicación web y quieras colocar por ejemplo fuentes imágenes css javascript html todo eso lo puedes colocar en la carpeta public ya que al final la carpeta public puede ser accedida desde el navegador de hecho si vamos aquí localhost 5000 y por ejemplo decimos css main css observa aquí está el código que hemos escrito o si decimos js slash como se llama app.js vemos el código es decir es código para el frontend recuerda que el código del frontend siempre es visible porque al final el navegador lo tiene que ejecutar muy bien entonces con esto ya tenemos una idea muy bien en esta sección voy a enseñarte un concepto relacionado con las configuraciones de express cuando nosotros creamos un servidor nosotros necesitamos configurar muchas cosas por ejemplo el puerto por ejemplo si vamos a utilizar un motor de plantillas o el nombre de la aplicación cosas como eso bueno para hacer eso nosotros vamos a utilizar un método de express llamado set y para enseñártelo vamos a colocar arriba de los middlewares de hecho vamos a escribir aquí un comentario que diga middlewares luego arriba de esto vamos a escribir otro comentario que diga settings y aquí debajo vamos a escribir un comentario que diga routes recuerda que estas son las rutas muy bien entonces con esto ya tenemos un poco más separado nuestro código en las configuraciones voy a decir app.set y para entender esto de las configuraciones es muy sencillo simplemente debes pensarlo como si fuera una variable en el primer parámetro colocamos el nombre de la variable y en el segundo parámetro el valor de la variable por ejemplo supongamos que quiero crear una configuración que especifique el nombre de mi aplicación bueno voy a colocarle un nombre supongamos que le voy a colocar application name aunque es muy largo entonces voy a cambiarlo voy a colocarle app name simplemente y vamos a colocarle el valor de esta variable voy a colocarle por ejemplo fast express tutorial bueno vamos a guardarlo y supongamos que quiero ver esto por consola bueno vamos a ir justo cuando inicie el servidor y voy a decirle muéstrame por consola quiero que me muestres desde app.get el nombre se llama app name recuerda que esa es la variable que hemos creado vamos a guardarlo vamos a ir a la terminal y si reiniciamos vamos a ver arriba del servidor por 5000 fast express tutorial es decir que aquí estoy obteniendo la variable aquí estoy creando la variable es decir es como quiero establecer una nueva variable ese es el nombre y ese es el valor y aquí simplemente le estoy diciendo quiero obtener el valor de la variable app name ¿cuál es el valor? bueno su valor es fast express tutorial y es lo que estoy viendo por consola como puedes ver y esto es al final una configuración pero esto es no solo para entender de que se trata esto de app set y get al final express tiene algunos nombres de variables reservados para configurar determinadas cosas en express por ejemplo yo puedo configurar el puerto app.set port y le puedo dar el número de puerto supongamos que quiero el puerto en el 3000 le coloco 3000 y ahora voy a ir aquí debajo y en lugar de simplemente decirle servidor port 5000 y aquí en lugar de decirle el valor 5000 voy a decir app.get port exactamente igual y aquí voy a decir en lugar de servidor port 5000 servidor port y lo voy a concatenar con app.get port recuerda que para concatenar en las consolas de JavaScript simplemente colocas una coma y estos dos strings se unen muy bien vamos a guardarlo reiniciamos y ahora me dice servidor port 3000 vamos a ir al servidor port 3000 localhost 3000 y sigue funcionando tal cual solo que ahora está cambiado de puerto eso quiere decir que ahora si yo quiero cambiar el puerto ya no tengo que tipear en dos lugares o en múltiples lugares si mi aplicación es grande simplemente vengo aquí y le digo ahora quiero que el puerto sea de 4500 guardo y con esto ya cambio de puerto vamos al 4500 y así de simple ha cambiado muy bien entonces voy a dejarlo en el 3000 voy a volver al 3000 y así de rápido voy cambiando valores en mi aplicación las configuraciones pero no es todo lo que hacemos con las configuraciones un concepto muy importante en Express es utilizar un motor de plantillas ¿qué es esto de los motores de plantillas? bueno los motores de plantillas nos ayudan a extender el HTML supongamos que queremos consultar una base de datos y pinstar esos datos por pantalla bueno para hacerlo vamos a utilizar motores de plantillas en Express hay un motor de plantillas llamado EJS que es bastante típico así que vamos a instalarlo vamos a cancelar aquí la consola vamos a limpiar y vamos a decir npm install EJS este si es un módulo importante para Express así que lo vamos a instalar de hecho este módulo está tan integrado con Express que simplemente nos basta con instalarlo no ni siquiera necesitamos decirle que vamos a utilizar este motor de plantillas o mejor dicho no es necesario ni siquiera decirle que lo vamos a importar simplemente lo especificamos en la configuración en esta parte vamos a decir app.set view engine voy a crear o voy a establecer como motor de plantilla de mi aplicación EJS como ves yo no estoy requiriendo EJS en ningún momento debido a que EJS es bastante conocido que se integra bastante bien con Express entonces no es necesario digamos requerirlo y demás muy bien vamos a hacer esto como ya tengo EJS lo que voy a hacer ahora es crear una carpeta llamada views new folder views y aquí voy a crear por ejemplo un archivo llamado index ya no HTML EJS y aquí voy a colocar por ejemplo una estructura básica de HTML5 bastante típica que diga por ejemplo EJS template no es necesario que tenga esto simplemente lo estoy colocando para especificar un H1 cualquiera por ejemplo le voy a colocar EJS y para que sirve todo esto bueno supongamos que yo quiero pintar esto por pantalla vamos a ir en el index.js y ahora vamos a crear aquí una ruta voy a decir app.get cuando visiten la ruta inicial de mi aplicación yo quiero manejar o quiero saber que es lo que va a ser mi aplicación y lo que quiero que haga es simplemente que envíe o renderice en este caso que pinte por pantalla mi vista llamada index.ajs vamos a guardarlo vamos a ejecutar todo de nuevo npx no de mon index.js vamos a esperar que inicie todo muy bien vamos a localhost 3000 doy un enter y me dice EJS ¿por qué? porque ahora le estoy especificando que quiero que renderice este index.js bueno la diferencia entre EJS y HTML es esta supongamos que yo quiero supongamos que tengo una consulta de la base de datos esta base de datos supongamos que consiste en un arreglo de nombre de tres personas bueno serían objetos en todo caso un objeto cada objeto representa una persona por ejemplo un name por ejemplo una persona tiene el nombre no sé John la otra persona tiene el nombre Joe y la otra persona tiene el nombre Cameron tenemos tres usuarios esto supuestamente representa mi base de datos bueno hago la consulta mi base de datos me devuelve esto yo almaceno una constante por ejemplo data y estos datos se los quiero pasar a esta vista bueno simplemente le digo vista toma estos datos así de simple le digo aquí a través de un objeto quiero que tomes estos datos vamos a guardarlo o si quiero ser más específico también puedo hacer esto puedo decirle estos son personas vamos a colocarle people y con valor de esta variable people quiero que sea estos datos que estoy declarando aquí entonces la variable people tiene este valor de aquí muy bien entonces en otras palabras estoy pasando una variable people con estos datos al index.js vamos a ir aquí y supongamos que yo quiero pintar esto por pantalla porque si yo voy aquí no los veo y para mostrar los datos lo que voy a hacer es aquí simplemente colocar una sintaxis un poco extraña que es sintaxis de js al final cada motor de plantilla tiene su propia sintaxis y lo que voy a hacer aquí es simplemente decirle desde people voy a utilizar un for each por cada persona que tenga mi arreglo voy a empezar a recorrerlo uno a uno y lo voy a pintar entonces aquí voy a utilizar una función function y aquí voy a colocar people y voy a abrir esta función de esta manera bien vamos a colocarlo pero vamos a cerrarlo vamos a colocar aquí al final de todo vamos a cerrar el js y yo sé que esta sintaxis se extraña al inicio cuando estás empezando a conocerlo pero con esto va a funcionar ¿qué es lo que hace esta sintaxis de aquí? es muy simple lo único que está haciendo es que desde el people estoy empezando a recorrer uno a uno cada objeto del arreglo y aquí estoy teniendo cada uno de esos objetos y lo que puedo hacer aquí es simplemente pintar un li es decir todo esto de aquí lo voy a colocar dentro de una etiqueta huel vamos a colocarlo de esta manera vamos a cortarlo pegarlo vamos a ordenarlo un poco vamos a quitar esto de aquí y muy bien por cada recorrido yo quiero que crea una etiqueta li y por cada li yo quiero que coloque adentro el valor y para colocar el valor coloco esa sintaxis de js y aquí simplemente le digo quiero que coloques o que pintes people y cada persona tiene una propiedad name entonces le digo desde cada persona que está recorriendo de hecho aquí vamos a colocarle person mucho mejor ya que aquí estamos hablando de una persona vamos a colocarle person punto name vamos a guardarlo vamos a reiniciar nuestra aplicación y como puedes ver ahora vemos recorrido todos los todos los elementos de nuestro arreglo vamos a agregar uno más por ejemplo supongamos que nuestra base de datos ha cambiado y ahora hay un nuevo usuario una nueva persona esta persona se llama por ejemplo Ryan guardamos refrescamos nuestra aplicación y aquí aparece automáticamente esto es lo que se le conoce como digamos el código o datos dinámicos es decir datos que cambian dinámicamente desde la base de datos y son pintados en pantalla gracias a los motores de plantillas podemos hacer eso pero no hubiéramos podido hacer esto sin las configuraciones al final los motores de plantillas son un mundo cada uno hace determinadas cosas con su propio lenguaje por ejemplo motores de plantillas como ejs es el que hemos utilizado en estos momentos pero hay otros por ejemplo esta pug que vamos a buscar bueno vamos a colocar pug template engine aquí está este sería pug que es básicamente otro motor de plantilla aquí te muestra como requerirlo aquí te muestra como empezar a colocarlo en pantalla vamos a ver por aquí su sintaxis vamos a colocar express integration aquí está y aquí es igual a través de otra configuración app. bueno en este caso no lo muestro vamos a buscarlo por aquí migración al 2 bueno al final cada motor de plantillas tiene su manera de instalarse la manera más simple de buscarlo en mi opinión es siempre yendo en npm por ejemplo si quieres buscar de pug vamos a colocar template engine npm vamos a ir aquí y aquí en su módulo de npm es mucho más directo por ejemplo dice la instalación aquí está la sintaxis esta es de esta manera es como se escribe sintaxis de pug o antes llamado también jade y la integración vamos a buscarlo por aquí se requiere pug aquí está renderizas igual el nombre del archivo y vamos a buscar por aquí su configuración bueno al final la configuración sería exactamente igual simplemente lo requieres y le cambias el nombre aquí en lugar de jd ese pug al final voy a hacer más ejemplos también con otros motores de plantillas otro motor de plantillas también bastante conocido es handlebars con este motor de plantillas también he hecho bastantes ejemplos por ejemplo he creado ejemplos de redes sociales y cosas por el estilo entonces aquí también puedes ver otro motor de plantillas que se integra bastante bien con express muy bien y con esto ya tienes una idea de cómo funcionan al menos digamos la integración y la configuración de módulos y en cuanto a los motores de plantillas te recomiendo buscar videos o tutoriales en internet hay muchos tutoriales elige el motor de plantillas que más te guste al final es cuestión de gustos porque al final todos permiten hacer de manera muy básica lo mismo muy bien hemos llegado a la parte final de esta introducción práctica como ves me he enfocado tan solo en express no me he enfocado en otras partes como node 10 o cosas por el estilo express en realidad es un framework que aunque es bastante pequeño tiene bastante funcionalidad y va cambiando entonces viene bastante bien estar al tanto de la documentación en este caso ya para terminar este video voy a hablarte de la base de datos o la interacción con base de datos que hay de la base de datos cuál es la preferida por express en realidad express es bastante agnóstico en cuanto a la base de datos tú decides que base de datos conectar y para utilizar esa base de datos hay módulos de npm por ejemplo supongamos que quieres utilizar una base de datos como por ejemplo mongoDB que es bastante típico utilizarla con módulos de node bueno hay un módulo llamado mongoDB y te permite poder simplemente instalarlo con npm y empezar a guardar tus datos allí también tengo ejemplos utilizándolo o también por ejemplo supongamos que quieres utilizar Neo4G también hay un módulo llamado apoc que puedes empezar a instalarlo y requerirlo o quieres utilizar oracle aquí también hay otro módulo de npm o postgres o quieres utilizar redis o quieres utilizar SQL Server o cualquier otra base de datos puedes empezar simplemente llamando módulos de npm e integrándolas en express es muy sencillo ya que express no te dice que base de datos utilizar al final tú decides cuál de ellas utilizar y no solamente esto también hay otro concepto relacionado con las bases de datos llamados ORMs por ejemplo uno de estos ORMs se llama SQLize y otro se llama por ejemplo Mongoose voy a hablarte de los dos voy a empezar con SQLize SQLize es un ORM para base de datos SQL si tienes por ejemplo digamos una base de datos SQLite y luego quieres cambiarla por una base de datos un poco más robusta de SQL como por ejemplo no lo sé MySQL MariaDB o SQL Server un ORM vendría bastante bien ya que al final el ORM evita que escribas sintaxis de digamos de la base de datos específicamente y simplemente a través de funciones de JavaScript es como vas a utilizar la base de datos SQL de esta manera no importa luego si cambias la base de datos al final la función va a seguir ejecutándose tal cual esta es una de las ideas del ORM por ejemplo en cuanto a base de datos no SQL para hablar de MongoDB Mongoose sería la alternativa o sería el equivalente al final los ORMs lo que te evitan es escribir código nativo o sintaxis nativa de la base de datos ya que al final la base de datos tiene su propio lenguaje y hay variaciones como debes saber por ejemplo no todas las bases de datos SQL tienen la misma sintaxis entonces si luego quieres cambiar otra base de datos tendrías que cambiar muchas cosas con el ORM te evitas todo eso ya que el ORM hace las consultas por ti tú solamente ejecutas sintaxis y ejecutas funciones de JavaScript y esto hace la consulta por ti internamente él ya decide si lo hace con Postgres con SQLite y demás estas son algunas opciones en cuanto al ORM también es un propio tema tendría para otro video pero al menos con eso ya tienes una idea es decir que Express no te dice con qué base de datos trabajar al final tú decides con qué base de datos trabajar simplemente conectas Express a tu base de datos y con eso ya puedes empezar a interactuar con los datos crear una API o simplemente crear una aplicación como la que te he mostrado hasta este momento solo te he enseñado las bases al final de este video te voy a dejar ejemplos con MongoDB con MySQL y con otras bases de datos muy bien entonces para finalizar ya con todo esto Express no solamente es el único framework del backend de Node es el más popular porque es el más sencillo y uno de los primeros en el cual inició el mundo de Node pero también hay otros frameworks del lado del servidor por ejemplo está Adonis vamos a buscar Adonis.js este framework es sería es mucho más establecido que Express Express por ejemplo lo hemos instalado desde cero hemos escrito sintaxis básica con Adonis no con Adonis tú ejecutas a través de una línea de comandos digamos una configuración y él te genera todo un proyecto ya establecido él te da una forma de trabajar te dice cómo tienes que desarrollar tu servidor esta sería otra opción para investigar más adelante una vez entiendes un poco lo básico de Express ya sabes cómo funciona Adonis también sería otra buena opción es bastante popular estos días otra opción también por ejemplo está Save.js vamos a buscarlo Save.js Save.js es un framework MVC basado en Express de hecho estás desarrollado encima de Express es decir que al final este framework utiliza Express pero al igual que Adonis él también te da una estructura simplemente para que tú sigas esa estructura generes tu ruta generes tu API y todo de manera automática esto sería bastante similar a Lara ver si estás en el mundo de PHP o Django si vienes del mundo de Python otro framework también está por ejemplo Koa vamos a buscar Koa.js Koa.js aquí también es otro framework del lado del backend es un framework incluso bastante parecido a Express en el caso de que es bastante sencillo empezar con él e incluso es bastante simple empezar por ejemplo construir una ruta por ejemplo esta sintaxis te puede parecer familiar si ya has terminado el video por ejemplo Express tiene una sintaxis bastante similar pero esto es con Koa como puedes ver al final la mayoría de ellos tienen el mismo concepto utilizar un manejador de peticiones empezar a configurar cosas empezar a tener un middleware y cosas por el estilo al final la mayoría de ellos tienen los mismos conceptos es por eso que es buena idea seguir luego con alguno de ellos otro que es casi tan popular como Express o incluso en algunos casos más preferidos que Express es Happy.js Happy.js es también desarrollado si no me equivoco por Walmart y ellos lo utilizaban simplemente porque Express no les digamos no cumplía con todos los requerimientos que ellos necesitaban para su sitio web entonces ellos desarrollaron encima de Express otro framework y lo llamaron Happy y luego el framework fue desarrollándose en sí mismo quitaron a Express y al final tan solo quedó código de Happy al final este es otro framework bastante popular y también sería una buena idea desarrollar algunos ejemplos y por qué no un curso introductorio de Happy muy bien no es el único también está por ejemplo Kraken.js este framework que también está desarrollado encima de Express es desarrollado por PayPal como puedes ver PayPal lo usa internamente es un framework que al final no es tan popular como Express Happy o Adonis pero también está utilizado en producción entonces viene bastante bien conocer cómo funciona aunque personalmente si quieres continuar con otro framework a partir de Express te recomiendo primero que conozcas una base de datos que desarrolles algunos ejemplos y luego si quieres pasar un framework puedes optar por Happy Adonis o Sail.js que son los más populares muy bien y con esto tienes una idea de qué es Express déjame en los comentarios alguna duda de qué te gustaría ver o qué ejemplo te gustaría ver e incluso ya he desarrollado algunos ejemplos así que te lo voy a dejar en la descripción y si me olvido de alguno tan solo me lo mencionas y lo agrego muy bien te recomiendo unirte a la comunidad de Slack y Discord porque ahí hay muchas más personas que te pueden ayudar a enterarte de todo este mundo de Node.js, Express y el mundo de JavaScript mucha suerte continuando con tus estudios desde Express ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!